hola sandy cómo estás y sandy visita santa cruz bolivia cómo se siente el alacrán también se podrá escuchar muchísimos saludos de parte de sand y papo la marca para 360 grados ya ustedes saben que los invito a este 22 no pueden faltar al concierto de que en áfrica el símbolo y sand y papo la marca los espero por allá vamos a usar con la obra de bailar chicas éxito de mueve a la crack con todos los éxitos